doscientos seis países, treinta y dos disciplinas deportivas, diez mil setecientos catorce atletas, en una sola ciudad, Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro. Presentamos resumen olímpico, por mega estación noventa y dos punto nueve FM, porque aquí informamos todo, no se nos escapa nada. Muy bien, mis queridos amigos, vamos con la información en las últimas horas, ¿Qué ha pasado en el deporte a nivel de las olimpiadas para Ecuador? Gracias desde la madrugada del día de ayer, ya teníamos la presencia de Lucía Yepes, en lo que se refiere al tema de de lucha, cuando logró ganar obviamente a la representante del de Corea, siete a cuatro, y clasificar directamente a los cuartos de final, después a la representante de Rumania, siete a cero, y pasó a las semifinales, y ayer a las once, casi el mediodía, logró vencer a la alemana Anika Wendle por diez a cero, superioridad técnica, ya más de eso, ya no se podía esperar, y pasa a la final que se va a disputar el día de hoy, a partir de las once con cuarenta minutos, promesa de medalla, porque ella es la número uno del ranking, pero con quien va a competir, también tiene, obviamente hay que tener mucho cuidado porque es una gran la japonesa no ha perdido desde el dos mil diecisiete, un solo combate, y de hecho ya le ganó una ocasión a Yepes, justamente ayer estuve revisando parte de la información, pero Lucía está motivada porque le quiere regalar una casa a su mamá, y le dijo mamá, ya no vas a necesitar trabajar, te voy a regalar la casa que te prometí, oiga, son unas historias realmente conmovedoras, el abrazo cariñoso con su entrenador tras hacerse de la victoria, pero es que hay que ver cómo esta muchacha de alguna forma indudablemente ha marcado una muestra de lo que son nuestros deportistas, jóvenes humildes, pero muy talentosos, quien es la rival de Lucía Yepes, es Akari Fujinami, invicta, y campeona mundial, con esa hermosa sonrisa que usted le ve, déjeme decirle, ese es el protector por si acaso, no sé cómo serán los dientes verdaderos, pero es guapa, muy guapa, pero le digo que realmente se mueve como cucaracha en ceniza, es cosa seria, le cuento a esta niña, tiene unas victorias espectaculares, de hecho al grupo de Mega Deportes ayer, mientras retornaba de Quito a Santo Domingo, les pasé la información para instruirse un poquito y conocer quién es esta japonesa y qué es lo que esperamos de ella en el combate también. Exactamente, ella tiene veinte años, a diferencia de la tigra que tiene veintitrés, pero las dos están dentro de esta categoría de los cincuenta y tres kilogramos, desde que dio el salto al circuito señor de este deporte pues permanece invicta y esa es una estadística que hay que tener en cuenta. Ahí están los dientes verdaderos, vea. Mira qué sonrisa tan tan hermosa. Claro que sí, y mire la medalla también, es campeona mundial, ella es la la primera en su ranking, es una cosa sorprendente. Vamos a ver porque a Lucía le ha tocado ascender a esta categoría que no era en en primera instancia la suya, pero en todo caso, de alguna forma, aspiramos y tenemos fe en la ecuatoriana de que pueda dar la sorpresa, mi querido Pedro. Ella es debutante en estos juegos o en unos Juegos Olímpicos, serán sus primeros, y enfrentará a Yepes el día de hoy, obviamente en lo que se refiere a. Once horas quince, once horas quince de la mañana, todo el Ecuador se paraliza para ver a Lucía en esos pocos minutos, la posibilidad de darle una alegría. De hecho, este rato ya tiene la medalla de plata, pero ella va por la de oro. Bien, Daniel Pintado también participó el día de ayer y nos entregó una nueva medalla de plata, junto a Glenda Morejón, en lo que tiene que ver a relevos mixtos. Realmente Daniel Pintado marcó una diferencia importantísima. Glenda Morejón ha mejorado, usted recordará, en la participación anterior creo que quedó treinta y seis, ahora quedó sexta, y el día de ayer, segunda, en este, en esta competencia que se estrenó por primera vez, porque antes usted recordará, eran competencias de cincuenta, que no es una locura extenuante para un ser humano, ahora es por relevos mixtos, y allí los ecuatorianos, con esta dupla sensacional lo lograron. Lo cierto es que ayer, en medio de la alegría de todo ello, el deportista Daniel Pintado recibió una llamada desde Ecuador. Escuchen bien, allí el periodista Vito Muñoz se comunicó y le dijo que le tenía un regalo especial al deportista olímpico, y le dijo que gracias a una empresa privada, se le va a entregar una casa. Mire, ruego a Dios, porque esta no sea otra de las típicas promesas, que en muchas ocasiones termina siendo falsedades para nuestros deportistas. Hay algunas de ellas que están esperando desde hace tres años el bendito, el bendito regalo de la casa, y a veces las autoridades de turno no son serias, y no se ha cumplido. Mire que, por ejemplo, en el caso de Lucía Yepes, me parece que a ella también se le ofreció, y hasta el día de hoy. Entonces, más de tres años esperando la bendita casa, y desde las instituciones estatales no se ha cumplido. Entonces, por eso es necesario insistir, en que esta no queda como una mentira más falaz. Oirán bien, porque todo el Ecuador lo conoce. Y así como gritó con alegría Vito Muñoz, el triunfo de Jefferson Pérez, hace más de tantos años, esperemos que Daniel Pintado grite de alegría cuando le entreguen su casa, porque si no le entreguen su casa, tenga la plena seguridad, como dice su alcalde, vea don don Pedro Castro Mendoza, que será el primero en protestar desde este medio de comunicación, en caso de que se incumpla. Así es, y y preciso, por eso hacíamos esta esta nota, porque es la empresa privada la que da a conocer esta noticia, y esperemos que no sea solo por el momento, ¿No? Y y que el nombre de esta empresa haya salido a nivel nacional, y sino que se concrete, porque en realidad estos deportistas, imagínense lo que ellos ganan, él antes de que le ofrezcan la casa, ya le había ofrecido a su a su mamá, comprarle una una vivienda como como ella de alguna vez, alguna en algún momento esperaba, ¿No? Y la empresa privada se hace eco, obviamente, de de este llamado, y le ofrece esta esta casa, no hay nada concreto, pero sacamos la nota, precisamente porque queremos que esto se cumpla, como usted dice, que no sean solamente palabras de momento, en en el instante de la de la medalla de plata, y que después de repente haya. Es que a veces hay algunos muy vivos que se ponen a ofrecer todo, y a la hora de la hora no cumplen, entonces ahí hay que tacharlos en su momento, si es que incumplen. En buena hora, si se hace verdad esto, al menos tengo fe en que este periodista cumpla, porque le digo, o sea, tener cinco minutos de fama, y la fama acumulada, cuando narró el triunfo de otro grande, como lo fue Jefferson Pérez, eso quedó en la retina de todo el público, y cuando uno logra una performance de esa naturaleza, con lágrimas en los ojos, viendo a un ganador de una medalla olímpica, eso no se puede borrar. Entonces, aspiro, al menos, de que se cumpla lo que se ha dicho. Y como usted dice, Pedro, que no sea una pinche promesa. Bien, otra de las deportistas que participó, bueno, no le fue muy bien, fue Maribel Caicedo, quien, en primera instancia, no consiguió un buen registro en la fase, en la fase clasificatoria. Pero luego, hoy en horas de la mañana, déjeme decirle que Maribel Caicedo logró meterse a las semifinales de los cien metros con bayas, tras finalizar segunda en el hit dos del repechaje, con doce segundos y ochenta y tres centésimas. Ahora, estrellita, como se la conoce a la deportista, volverá a la pista del State de Francia, el día de mañana viernes, nueve de agosto, a las doce horas con cinco minutos, hora local de Francia, cinco de la mañana, cinco minutos para los madrugadores como yo, y como don Segundo Zambrano, que estuvimos desde las tres de la mañana, puesto aquí a cada lado un palillo de de fósforo, para que no se nos cierre los ojos. Así nos toca. Para disputar su fase final. Sí se se madrugó y de mañana o no? Estuve viendo los los resultados precisamente. O sea, usted vio los resúmenes. Así es. Claro. Pilas. No, pues que la sensación es hermosa, ver ahí en el momento, cosa que le digo, el cuerpo se le se estremece cuando uno ve una victoria y también se entristece cuando ve una derrota. Sí, debe ser así. En en realidad le soy sincero, licenciado, a mí los ojos se me cierran solitos por más que quiero ni los palillos. O sea, usted es de piel corta. Ahí sí no sé qué será eso. Bueno, el doctor Tortilla le puede explicar en interno de qué se trata, pero tome nota lo que le estoy diciendo. Ya. Por lo que me ha dado usted de entrever, usted es un hombre de piel corta. Ok. Ya, ya le vamos a explicar en interno cómo es eso de piel corta. Bueno, continuamos con más. Ahí entonces mirando parte de la hazaña de la deportista de vallas, ¿no? Que ya está prácticamente para diploma olímpico, porque si va a la final, pues indudablemente lo mínimo que puede esperar es ese diploma olímpico. Bien, ¿qué pasó con Andrés Montaño en cambio el día de ayer, Pedro? Él no pudo contra el armenio Slavik Glastang, el triunfador tres a dos, estuvo bien reñido, obviamente categoría sesenta y siete kilogramos en lo que es la lucha en París. Glastang tomó el control de los movimientos sobre el tapiz. Hay que decir que también este este armenio fue sancionado, incluso el puntaje que lo tenía elevado en contra del ecuatoriano se puso en cero por la sanción que tuvo y era una oportunidad nueva para Montaño, pero lamentablemente no pudo aprovechar y terminó perdiendo tres a uno, obviamente descontándole los puntos al armenio. Así que fue una mala jornada para Montaño. Hoy en la mañana la jornada arrancaba con lo que les dijimos, cien metros vallas Maribel Caicedo, quien ya clasificó a la final, luego en lucha Luisa Valverde. Estas son novedades del día de hoy, mi querido Pedro, no sé si usted posteó esta información y está más adelante, y si no, yo le adelanto desde aquí qué fue lo que pasó con Luisa Valverde esta mañana. Sabemos que primero clasificó al en los que se refiere a los octavos de final y lamentablemente hace unos unas horas atrás, un par de horas, no pudo cruzar hasta los cuartos de de final. A ver, vamos con el resumen concreto. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana? Y les voy a contar. Primero, Luisa Valverde de Ecuador se impuso por seis a cero a Aurora Ruso de Italia por octavo de final en los cincuenta y siete kilogramos de lucha libre femenina y con ello pasó a cuartos de final. Y claro, más adelante tenía previsto pelear en semifinales en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. La competencia sería con eh Tsugumi Sakurai de Japón. Entonces, voy a mostrarle algunas de las imágenes, Pedro, de lo que ha significado la presencia de nuestras compatriotas, porque justamente tengo material en ese sentido, un poquito en relación a lo que ha sido la presencia de la ecuatoriana. A ver, aquí está la primera imagen, esta da cuenta sobre su primera victoria, permítame nada más ampliar un poquitín esto, y ya podemos mostrarle. A ver, mire, Pedro, ahí está, esta era, era el primer triunfo de la ecuatoriana, Luisa Valverde frente a Aurora Ruso de Italia. Allí, en ese combate, ganó seis a cero. Es decir, la ecuatoriana fue cien por ciento mucho mejor. Pero luego de ello, ya cuando se enfrentó con la japonesa, la cosa cambió. Prácticamente esta jovencita, la sometió. Y allí en la, en el segundo enfrentamiento, mi querido Pedro, con el dolor del alma, este, Luisa Valverde perdió once a cero. Es decir, ni siquiera para los chochos. La mejor del mundo. Claro, ella es la mejor del mundo, y en realidad, le digo, es impresionante. ¿Cómo compites? Si es un monstruo esta muchacha. Y mire que es el, viene la misma calidad con la que va a pelear la tigra, más adelante, son japonés, esta japonesa, de cincuenta y siete kilogramos, once a cero, ya pasado del diez, pues ya si está en cero. Pero hay una esperanza. Sí. Hay una esperanza, y es que de avanzar a la final, la japonesa, la ecuatoriana puede acceder al repechaje por la pelea del bronce. Vamos a ver si es que tiene la fortaleza de luchar hasta el final, como son así de aguerridos los ecuatorianos. Vea, ahí está la atleta de vallas, mire, esta linda fotografía, que quedará precisamente en la retina de los ecuatorianos. Bueno, esta mañana son ya las ocho con cuarenta y un minutos, y llegó el tiempo de avanzar, hasta allí, les decía lo que se tiene previsto, entonces, el cronograma tenía previsto la presencia de Luisa Valverde, en estilo libre, cincuenta y siete kilogramos, ya tenemos resultados, hoy a las once y quince la final con Lucía Yepes, mientras tanto, tenemos que buscar información sobre Andrés Torres, en individual masculino, en la ronda de esgrima, qué pasó con él, que estaba participando, cuando lo vi, iba a número veintidós, y luego María Sol Naranjo, quien iba en individual femenino, en esgrima. Ya de eso les vamos a dar información más adelante, pero las cosas no quedan allí, porque aparte de lo que está aconteciendo, de manera especial, en el deporte, a nivel de Ecuador, también tendremos un resumen de lo que pasa a nivel internacional. No deje de suscribirse, es la mega, la radio que se